La Soledad no ha sido el mejor compañero de los pacientes durante la pandemia. Ana María Ruiz, enfermera del SUMA 112, lo vio claro desde el principio y por ello puso en marcha la biblioteca Resistiré en uno de los pabellones del Hospital de IFEMA. El primer módulo de IFEMA al que se abrió era el módulo 5, entonces era un espacio diáfano abierto, muy oscuro, muy gris, donde no había acompañamiento, no había gente que pudiera visitar a los pacientes, pero tampoco había medios de entretenimiento, no había medios audiovisuales y no había nada que pudiera acompañarle. Y la carga asistencial de los sanitarios y de los profesionales no sanitarios era tan elevada que no podíamos estar un ratito con ellos de charla. Soy una gran lectora, siempre estoy leyendo, hablando de lecturas, hablando de libros con la gente que conozco, con mis compañeros, con mis amigos. Entonces cuando llegué a IFEMA tuve muy claro que allí hacía falta la compañía que te da los libros, con lo cual enseguida empecé a pedir libros a mis compañeras del Club de Lectura y a mis compañeros de trabajo, de suma 112, y bueno, eso se hizo grandísimo. A Ana María, como a muchos sanitarios, esta pandemia le ha marcado personal y profesionalmente. Pero ella se ha refugiado en su afición, la lectura, aunque en esta ocasión desde el otro lado, como autora de la publicación de libros que salvan vidas. El escribir también es terapéutico, y en realidad empecé a escribir aquello que había pasado porque no quería que se me olvidara y también mucha gente que me quiere me había animado, me animaba a que lo escribiera y que intentara presentarlo a concursos literarios. Entonces el impulso de la gente que te quiere yo creo que es lo que más hace. En el libro, el lector... Va a encontrar historias reales, pero también va a encontrar ese mensaje pues un poco positivo, ¿no? Al final lo que te contaba es que la ola de solidaridad tan grande que se creó alrededor del libro y de las personas que estaban en IFEMA ingresadas, es algo muy bonito que yo creo que se debe tener muy en cuenta. El pueblo es el que salva al pueblo, ¿no? Fue tan bonito que la gente intentara, tantísima gente, mandar libros, mandar obras, en definitiva mandar una compañía a un paciente que estaba aislado y solo, que merece mucho la pena contarlo y espero que este mensaje le llegue al lector, es lo que he pretendido. Además, el libro ha recibido el premio Feel Good, organizado por la Fundación La Caixa y Plataforma Editorial. Cuando me avisaron que lo había ganado, no me lo creía mucho, pensaba que era una broma o algo, porque aunque yo he escrito siempre, siempre he escrito mucho, pues nunca había publicado, entonces no esperaba ganar un premio y cuando me avisaron, pues la verdad que pensé que era una broma y bueno, no lo es, es real, gané el premio Feel Good, es un libro que bueno, que ha gustado mucho a un jurado, parece que al público también, porque ya estoy por tercera edición y la verdad que estoy muy contenta, así es que en definitiva yo creo que también el hecho de contar cosas bonitas tiene que llegar al público, entonces estoy encantada, muy contenta y también, sobre todo agradecida de que la gente tenga ese interés y que lean el libro.